¿Sabías que ahora puedes viajar muy lejos sin salir de casa? ¡Uh! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Con tu Ticket Kids! ¡Súper! Podrás recorrer el mundo con la nueva temporada de Only in Moon. ¡La pasaremos increíble! ¡Junto a tus mejores amigos! ¿Podemos ir al desierto? ¿Están todos listos? ¡Prepárate para la superdiversión! ¡Con tu Ticket Kids! Salimos de viaje próximo domingo, desde las 4.30 de la tarde. Aquí, en Discovery Kids. ¡Suscríbete al canal!